No me atiende este pibe. Bueno, ya te va a atender, no seas impaciente. Vas a estar hablando por teléfono, boluda. Sí, ¿cuánto habla por teléfono últimamente, verdad? Hola. Como mucho. Hola. Hola, dice. No, estoy viendo a ver si... si venía alguien, ¿no importa cómo están bien? Estás muy cansado. ¿Vos? Sí, se me nota. ¿Tenés cara? ¿De qué? Cansado. Ah. No, ¿qué? Me tirás un chiste ahí, ¿viste? Como ya es el colmo de todo. No, 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 no tienes ningún chiste. Tengo la paciencia que me está acá como de bordado. No sé, no sé. El hijo de Carolina, tengo arriba, ¿viste? Sí, me contó Tania, es un dato. Ah, le contaste vos. Te metiste en una brava, ¿eh? Vos también. Qué bueno, qué optimista lo tuyo. Perdóname, no es que no quieras ser optimista. Lo que pasa es que, digo, meterte así con un chico y hacerte cargo de un adolescente sin que nadie te lo pida... No. Está bien. Bueno, a ver, me lo pidieron. Me lo pidieron, pero no es así porque sí. ¿Y por qué? Porque me comprometí. O sea, a ver, ¿usted se comprometió alguna vez con algo? Mirá esto. Mirá, mirá. Sí, me comprometo con muchas cosas que se cumplen, pero bueno, no voy a hablar, pero hay cosas que no salen bien. Bueno, a ver, ¿yo te doy mi palabra? Si te doy mi palabra, tomá, te doy todo. Tenés mi palabra. Hasta el final, te la cumplo, siempre. Está bien. Este chico me está volviendo loco. Bueno, también, ¿qué crees, chico? Difícil. No vas a porcarme el carácter de un día para el otro. Es que no pretendo eso, no pretendo eso. Bueno, pero me estoy armando de paciencia. Bueno, pero ves que te metiste en una jodida. Sí, sí, ya sé que me metí en una jodida. Dale, qué copadas, que son las dos, ¿eh? Bueno, está bien. Igual, si necesitas que te dé una mano con algo, yo te puedo ayudar. Yo, de verdad, te doy una mano y te ayudo. Cuidado, chicos. ¿Qué quiero? Te doy una mano, te ayudo. Yo también tengo paciencia. Esperá, ¿y Manuel qué dice? Con que... Me bancas. Me bancas. Me bancas, claro, lejos. Dios mío. Perdón, yo voy a llamar a mi marido que no estaría... Sí. Dale, nene, tres horas para ponerte un jean y una remera. Querido, apurate. No lo puedo creer. O sea, tres horas. Pero ni yo cuando tenía 12 años tardaba. ¿Eh? No le hables así igual. ¿Cómo querés que le hable? Me tengo que tener cagando. Me va a cambiar así. Pedejo, ¿qué querés que haga? Ahí está, mirá. Mirá, no le pasa. A ver, ¿qué querés? ¿Qué quiero? Llevarte al colegio quiero. ¿Para qué querés llevarme al colegio? Porque quieras llevarte al colegio... No sirve. ¿Qué parte no tenés? No voy a ir. No voy a ir. Mirá, vos al colegio vas a ir primero con el guardapolvo puesto. Y segundo, porque el que no trabaja estudia. Y como vos no trabajás, tenés que estudiar. Ah, sí, eso te alcanza vos, Julio. Eso está bien. Si me alcanza y me sobra. Me encanta, sí. Dos años sin ir al colegio. ¿Dos años? Perfecto, vas a meter los dos años en uno. Dale, ponete el guardapolvo. No, no me lo voy a ir, no me lo voy a ir, no me lo voy a ir. Para, para, no, 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 dame eso, para. No voy a ir. ¿Qué se quedan peleando de esta manera? Me está buscando, pero me buscan. Vení, vení, vení acá. ¿Qué cosa? No lo puedo creer. Tenés que ir al colegio, vos ahora no lo ves porque sos chiquitito, pero cuando seas más grande te vas a servir a ir al colegio porque te formás, vas a poder estudiar lo que quieras. De esa parte no es solamente eso el colegio. Hay muchas chicas de tu edad, ¿entendés? Vas a divertir, vas a poder jugar con ellas, ¿entendés? Hacerte otras cosas. ¿Por qué no sos tan lindo y bueno como ella? Es porque mi mamá me hizo de otra manera y porque ella tiene dones que yo no los tengo, ¿entendés? Igual no me olvidé que me choriaste, pendejo, ¿eh? Bueno, sí, perdóname, perdóname, voy sin querer. ¿Puedes irte a lavar los dientes y no te lo lavas? Ya, sí. Una mañana que se siente, digo, ¿no? Vale. Estás solo todas las mañanas porque no te ve y ven así en el colegio. Un poquito rudo, sos un poquito rudo, pero... No, 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 bueno, bueno, no tengo tu tono de voz y... No soy dulce como vos, pero bueno, hago lo que puedo. Le hiciste muy bien vos. ¿Está bien? Te agradezco.